Sí, en realidad sobre todo las dificultades amplias que teníamos de clima, podemos decir que no fue muy bien. Vos sabés que a partir de las 6 de la mañana, que es el momento en que empiezan a movilizarse los transportes para poder venir, estaban muy malas las condiciones de tiempo. No es que llovía, pero bueno, el pronóstico no era bueno. Bueno, por lo tanto, eso hizo que dos delegaciones, la más lejana en el caso de Gigena y en el caso de Baigorria, que venían ambas con un ómnibus con 50 chicas, no pudieran participar los dos municipios. Luego los otros, bueno, vinieron y gracias a Dios nos tocó una jornada, no muy propicia con el viento, pero bueno, no hubo lluvia. Eso permitió que tanto La Guiguera como San Basilio, Tosquita, nosotros aquí, lo que es la Sagrada Familia, y bueno, en la ausencia de los otros dos municipios, pudiésemos trabajar normalmente. Así que muy contentos, cumplimentamos con la quinta fecha oficial que tenemos nosotros de reuniones que se hace a principios de año. Y bueno, y esperando ahora el mes que viene la última fecha, que es en Alpacorral, que probablemente sea el día 23, a lo mejor no sabemos bien, porque no nos toca organizarlo nosotros, sino que la gente de Alpacorral. Para el cierre de las escuelas, ya de cinco municipios, cerramos ahí, en esa fecha. Así que acá muy contentos, se pudieron jugar todos los partidos, las delegaciones también participaron normalmente, se hizo entrega del trofeo como siempre, más el Alpacor y la gaseosa, como es obligación que tenemos cada uno de los organizadores. Así que los partidos, bien, se pudieron hacer todas las categorías, jugaron sus dos o tres partidos, resultados buenos para uno, para otro más o menos, pero en general, como nosotros, no es por punto ni nada. O sea, los profes, todos los profes que vienen, los que quieren que los chicos vuelven, y eso es lo recreativo y lo lindo que tienen. Así que, como decía recién Ricardo, por último, el balance ha sido bueno, y esperando que, esto me decías, 23 de noviembre sería la última fecha, más o menos. Más o menos, puede ser el 29, que es el fin de semana que sigue, porque ya hay algunas dificultades en dos municipios que, o sea, que en los pueblos ya tienen una parte de comunión, el día 29, ya utilizan y eso se pierde mucha cantidad de chicos, porque estamos trabajando en conjunto con esas edades. Entonces, se está viendo la programación. Va a ser un sábado también, está estipulado que va a ser un día sábado y no domingo. Por lo tanto, sería la última fecha de Alpacorral. Tenemos la probable invitación aquí también de Tosquita, que haría uno antes de terminar el periodo de este año, que nos invitarían ahí para ir, pero no saben también la fecha. Fue uno de los encuentros habituales, digamos, sería para ir a participar. Exactamente, exactamente. Esto no son torneos libres, sino que nosotros tenemos que cubrir si tenemos algún faltante de algún municipio que no viene, con anticipación podemos cubrirlo con algún otro equipo que venga para poder tener, sí, el juego de dos partidos como mínimo y cuatro como máximo en cada una de las categorías. Entonces, uno por eso cubre esas plazas que no vienen. Alpacorral